Hola amigos de MOTO 125, hoy os traemos al canal Yamaha Delight 125 2021. Yamaha ha adaptado a la normativa Euro 5, la Yamaha Delight, notándola de Start-Stop y un motor con menos emisiones y menos ruido. Estéticamente ha vuelto a sus antecedentes retro de las primeras versiones, dando en el faro un tono más redondo, una forma más redonda, perdón, y siendo muy sencillo el cuadro de mandos, añorando eso, la estética retro. Es de los scooters más sencillos que hemos encontrado a llevar, es súper fácil de llevar, lo que ayuda mucho la llanta delantera de 2 pulgadas y la trasera de 10, que también permite ampliar el vano de carga, donde nos cabrá un casco integral y un casco abierto. Sus formas son recogidas y sencillas, no quieren ni pretenden hacer ostentación de nada, de lo que se puede presumir, es de facilidad de conducción, una excelente ergonomía, que abremos todas las tallas. La frenada es combinada con un disco de 180 mm delante y un tambor más grande de lo normal, de 152 mm. Es suficiente para el peso de la moto, de unos exiguos 102 kg. El asiento es amplio y mullido, y está a 800 mm del suelo. La iluminación es por bombilla tradicional halógena en todo el scooter, excepto en la luz de posición, que imita una sonrisa y es glete. El hueco bajo el asiento es amplio, da cabida a un casco integral y uno abierto. Su cuadro de instrumentos es sencillo, con el añadido de un chivato eco cuando realizamos conducción económica. El delay es súper sencillo de conducir, eminentemente urbano y con una maniobrabilidad y agilidad super nativas, que nos permitirá situarnos en primera fila de los fenóforos de nuestras atascadas ciudades. Con su velocidad máxima de 96,4 km hora reales, no hará asco a las circunvalaciones, y su consumo de 2,68 nos permitirá una autonomía de 205 km. Para más información, no dudéis en leer el artículo en nuestra página web, moto125. Muchas gracias.